Escuela de Mecánica Dental Bolaños también estuvo presente en el Día del Tendero y el Panadero. ¿En qué consiste la escuela? ¿Cuáles son los cursos que se tienen? Bueno, en la Escuela Mecánica Dental Bolaños tenemos Mecánica Dental, Auxiliario Salural y también tenemos el diplomado de Nuestro Instituto de Trabajo. Sí, por aquí. Fotografía, un seminario de ortodoncia, un seminario de cerámica dental, informática, un seminario de farmacología e invitología, y tuvieron los estudios que se han diplomado en instrucciones por los médicos de mi lado de Nuestro Trabajo. Estos son los cursos y bondades que tiene la Escuela de Mecánica Dental Bolaños aquí en el municipio de Tuluá. ¿Tiene algunas sedes especiales? ¿No? No, por el momento no. Es en Tuluá, únicamente la Escuela de Mecánica Dental, presente en el evento del Día del Tendero y el Panadero, organizado por Fenalco en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. ¡Gracias!